Bueno, lo dicho, Magui nos convoca, ya está pronta con el móvil, adelante. Pero miren qué placer con quienes voy a estar hablando en instantes nada más. Y los quiero invitar a todos ustedes a que participen el próximo lunes, 18 y 30 horas aquí en Miguel Barreiro y la Rambla, de esta charla informativa sobre este taller que se trae muchísimo. Taller de cine interactivo a cargo de nuestro queridísimo Jackie Rodríguez Estrata, 18 y 30 horas, pueden participar de esta charla gratuita. Jackie, contémosle a los televidentes, a ese público sinófilo que puede venir y con qué se va a encontrar. Buenos días. Hola, hola, hola. Bueno, un gustazo verte aquí, verte en persona. Y bueno, a los televidentes lo que les puedo decir es que primero que se van a divertir. Porque esa imagen que de repente doy en la televisión, documentando películas, no tiene nada que ver con el curso ni con el taller. Porque lo que yo propongo es pasear por toda la industria cinematográfica con anécdotas personales y todo visualizado. Pero no voy a ser el único que va a hablar. Porque a través del curso invito a un director de cine, invito a un guionista, invito a un actor, una actriz, que de alguna manera conforman lo que es el espectro cinematográfico. La industria, como te estaba diciendo, fuera de cámaras, ha cambiado después de la pandemia. Hay muchos resortes que se están moviendo actualmente que provocan que el público pueda acceder, por ejemplo, a ver películas en las plataformas. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cuál es el negocio que realmente está produciendo eso? ¿Quién se beneficia con todo esto? Y además paso por... Yo he viajado casi 19 años a los festivales internacionales y he tenido el placer y el gusto de estar en contacto con grandes actores y grandes actrices que me han contado cosas personales. Mencionéme alguno porque está tiradísimo entrevistado. Bueno, por ejemplo, a ver, Salma Hyatt me dijo, Jackie, yo no puedo tener un perro, ansío tener un perro y no puedo, porque no puedo ni siquiera salir a la esquina de mi casa. Hay que entender que los actores pasan, lamentablemente, por una situación que el público no sabe, que están prácticamente aislados, porque el hecho de que los conozcan no les permite de repente determinadas cosas. Y cuando están filmando tienen un contrato de exclusividad donde deben de cuidar su imagen, pero además deben de cuidar dónde se mueve y a dónde van. Porque entran a un restaurante y es publicidad para el restaurante. Entran a un café y es publicidad para el café. Y todo eso está... Bueno, no lo quiero decir, porque yo no estoy diciendo prácticamente el curso. Entonces, que prácticamente... Bueno, pero es para que se entienda un poco más. ¿Es para aquel cinéfilo que está en la casa, que le gusta el cine, no es para formar a un crítico de la industria? No, no, no. Esto no tiene nada que ver. La formación del crítico es otra cosa. Es otra cosa y hay escuelas, y hay escuelas muy buenas, que se dedican exclusivamente a eso. Lo mío es un repaso por la industria. Pero como es cine interactivo, los hago participar. Y si veo que hay gente cinéfila que le gusta, termino, vamos a decir, el curso o el taller, lo termino con la realización de un corto, donde los propios concurrentes eligen a los actores, hacen un guión, y yo pongo el equipo y filmo. Eso es tres minutos. Y ahí se divierten ellos, pero más me divierto yo. Porque como no hay experiencia, es muy lindo. Entonces, por eso le llamo cine interactivo. Y creo que tengo 50.000 anécdotas para contarles. Algunas las he hecho en televisión, las he comentado. Pero hay otras cosas que no lo he hecho, porque no me lo permiten. Y no se lo cuentes ahora, porque si no, nos quedamos sin venir a la charla, sin empezar el taller. Y tengo unos instantes nada más para charlar con Fernando Berneri, para que nos cuente un poquitito acerca de cómo es la inscripción, hasta cuándo va a ser, qué días, el horario. Gracias por la entrevista, por el espacio. Y como decía Jackie, es interactivo y es divertido. El próximo lunes 6, a las 18.30, tenemos una charla informativa. Y es importante porque entre los que asistan a esa charla, sorteamos un cupo. O sea, entre los que estén acá ese día, el próximo lunes 18.30, sorteamos un cupo. Empieza el 13 de septiembre y finaliza a mediados de diciembre. Y no sé si querés que te pase el número, eso ya lo tenés tú. Sí, están los gráficos, pero podemos reiterarlo. Es el 099-511-292. Y quiero contarte que es una producción con Jackie, que es un placer trabajar con él, con Nacho, que está acá. Y Patricia, somos un equipo de trabajo. Y bueno, apuntamos a buscar interacción y que la gente se divierta. Bueno, a ambos muchísimas gracias, Jackie. El mayor de los éxitos, que obviamente lo vas a tener, estamos saliendo de esta pandemia. Hay mucho para hablar de cine, pero también de todas estas situaciones cotidianas que se han perdido un poquitito. Muchas gracias. Yo sé que vivís por cerca de acá. Ustedes están invitados. No me fallen, no me fallen. Se van a divertir. Eso se los prometo. A ambos muchísimas gracias. Saludos a Patricia también. Compañeras, siguen ustedes por allí con Más Arriba Gente. Buen fin de semana para todos. Gracias.